La comunidad de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja celebró su aniversario número 69 en la localidad de El Sanjón. Autoridades, docentes, administrativos y estudiantes reivindicaron la misión de la escuela en brindar una formación integral a jóvenes del medio en la obtención de un título habilitante tanto para el trabajo productivo del campo como para estudios universitarios afines. El primer egresado de la licenciatura en periodismo de la UNCE defendió su trabajo final de grado en la sede de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se trata de un proyecto de intervención que plantea la creación de una agencia de noticias en el ámbito de la Subsecretaría de Comunicación de la UNCE. La importancia de un proyecto de intervención radica en que genera conocimiento nuevo y deja una instalación funcionando como agencia de noticias. Estamos enviando información a 40 radios del interior provincial y a 7 periódicos digitales. En comunicación no solamente con los actores de la universidad que participan de este proyecto o que van a participar de este proyecto, sino también con los medios de comunicación del territorio y con las comunidades. Miembros de la comunidad universitaria se congregaron en el patio de la sede central de la UNCE para conmemorar un año más de la Revolución de Mayo. Se recordó la incansable lucha de nuestros patriotas a través de una ceremonia que contó con mensajes alusivos a la fecha y la actuación de músicos y bailarines de nuestra universidad. Tenemos que actuar y a este proceso tomarlo como una idea posible de concretar. Que la acción se convierta en teoría para fijar nuevos horizontes. Busquemos incansablemente nuestra emancipación política, económica y sobre todo cultural. En el marco del 46 aniversario de la UNCE, la editorial de nuestra universidad invita a toda la comunidad de la provincia a la presentación del libro titulado Sistemas comunales y explotaciones sin límites definidos. La presentación va a ser el día jueves 30 a las 18 y 30 horas en la sala anexas del Paraninfo. Y bueno, el libro es producto de un trabajo de muchos años del equipo de sociología rural del INDES, que es un instituto de doble pertenencia con ICET-UNCE. El libro trata de estructura agraria y el proceso histórico en el cual se va configurando esa estructura agraria. La convivencia de este tipo de tenencia durante toda la historia de Santiago del Estero. El libro muestra la derivación que hay en la construcción de otras formas de tenencia de la tierra, como son los sistemas comunales. El área de mediación institucional de la UNCE organizó un taller sobre violencia laboral dirigido a las autoridades y funcionarios del rectorado, como así también de todas las unidades académicas. Esta actividad contó con la presencia de la doctora Emilia Luna, especialista en violencia laboral proveniente de la Secretaría de Trabajo de la provincia, para así generar ámbitos de trabajo libres de violencia. Desde la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, se invita a formar parte de la diplomatura La Economía Social como herramienta de inserción sociolaboral. Lo que pretendemos es con la diplomatura tratar de abarcar un abanico interesante en cuanto a la oferta pensada en la diplomatura que es el eje central en la economía social y solidaria y a partir de este vínculo poder llegar no solamente a lo que implica el área de extensión, sino también a aquel público interesado en la temática, no solamente vinculado en el área de formación, sino también público que pueda estar vinculado al trabajo social, al trabajo solidario. En ese sentido es que la diplomatura tiene como objetivo y está organizada en un proceso que dura ocho meses, que está organizada por módulos y cada módulo, digamos, tiene una proyección significativa en lo que refiere a cada uno de los fortalecimientos de cada una de las áreas teóricas y prácticas de lo que implica la diplomatura en el marco de la economía social y solidaria. Los destinatarios finales de esta diplomatura son, bueno, público en general, interesados en la temática que tiene que ver con la economía social y solidaria en los diferentes ámbitos, tanto del sector público como del sector privado, microemprendedores locales, estudiantes de las diferentes disciplinas, estudiantes de la carrera de la licenciatura en cooperativismo y mutualismo, técnicos también, público en general y cualquier otra persona que tenga su complementariedad en los estudios secundarios completos. Puede venir a inscribirse aquí, es una oferta que hacemos con la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la provincia de Santiago y la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia. Lo que esperamos nosotros como resultado final de esta diplomatura y cuando el estudiante termine con su trayecto es fortalecer las capacidades para que se puedan desenvolver en el territorio y para que puedan brindarles herramientas que tengan que ver con el fortalecimiento dentro de sus organizaciones. Eso es lo que esperamos como producto final en el trayecto de todo el cursado de la diplomatura.